Para informarles de ustedes, mantenerlo actualizado y la noticia que tenemos es que en este momento, en un pase muy breve pues les voy a decir que en este momento, repito, está tocando tierra la pared del ojo de este huracán un ojo que tiene un diámetro de 28 kilómetros y está avanzando rumbo al norte y quiero decirles además que el punto donde está tocando tierra está muy próximo en las inmediaciones de Punta Caleta en la costa sur de Guantánamo se ha ido un poco más hacia el este cosa que nos favorece porque da menos vientos para el este no obstante, es un huracán gigantesco que va a dar afectaciones de hecho, estamos recibiendo informaciones desde Baracoa en que un radio aficionado nos cuenta que a las 5 y 30 de esta tarde es decir, hace solo unos 35, 38 minutos para ser exactos que hubo vientos en rachas fuertes, 90 a 100 kilómetros por hora lluvia torrencial muy intensa había inundaciones costeras en la costa pero que no sacaban, no podía haber más porque sacaban la cabeza y tenían miedo por el viento cosa que es muy bueno porque hay que preservar la vida ante todo y no hacer ningún tipo de cosas que no se deba hacer hay que mantener la disciplina para protegernos bueno, esas son las informaciones voy a repetir que en este momento esta imagen del radar de Santiago de Cuba el radar de Pico de Gran Piedra es una imagen actual de las 6 de la tarde tocando tierra la pared del ojo con fuertes vientos en esta parte del extremo oriental de nuestro país recuerden que el ojo tiene 28 kilómetros de diámetro cuando pase rumbo a tierra se va a sentir la calma la calma que va a durar un rato quizás menos de una hora pero la calma va a ocurrir justamente al anochecer por lo tanto no salir a la calle saber que está en el centro del huracán saber que los vientos van a cambiar de dirección porque cuando estemos por ejemplo vamos a estar aquí en este lugar de la costa norte y están los vientos del este cuando pase el centro se van a tornar del oeste va a haber un cambio en la dirección del viento y también en la fuerza se puede mantener igual o pueden ser más fuertes pero en el mismo centro hay calma y por lo tanto no va a llover y todo va a parecer normal excepto el mar que va a seguir por supuesto la inundación costera o sea que esas son algunas cosas que es bueno comunicar en este momento en que precisamente está entrando en Cuba el centro de este peligroso huracán Mateo dentro de tan solo alrededor de media hora en la mesa redonda que comenzará a las 6 y 30 de la tarde vamos a dar una información un poco más ampliada acerca de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en las próximas horas hasta entonces gracias Gracias.